qué tal un gusto saludar el hacho mi compadre el hacho manito contigo ahora sí un lapso de tiempo más cortito nos estamos viendo si es que pues el mundial ya acabó y hay que platicar de ello porque lo dejé lo dejamos pasar y se empiezan a enfriar las cosas y ya no es lo igual la sopa calientita que ya toda fría no y deja tú más adelante con los planes que hay no nos vamos a creer de aquí nunca que sabes que yo no puedo decir nada a ver mojate una cosa vino la jefe dijo es eso que sí se los voy a dirigir hay juez o sea tú lo pediste no 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 lo pedí para todo lo pedí para todo a ver ya los voy a ver a todos es que mira yo quiero estar en el programa de que sean las pelotas del hacho sobre la mesa las que sean de otra persona pues yo prefiero las de otra sí 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 completamente sí 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 pero ya ya les iremos ojalá escribe tu cartita santa claus y a ver si santa claus te concede pues mira yo le he escrito muchas cartitas santa claus y como que hace mucho que no me dejan entonces lo carbón y con eso has armado las pedras de carne asada dije bueno de perdido para la carnita pero vienen muchas cosas bien interesantes este y que hay que agradecer de antemano a la gente que nos está siguiendo y que está apoyando el programa vienen muchas cosas más para las pelotas en la mesa que comenten que nos den sus puntos de vista que compartan su forma de pensar que a lo mejor no siempre va a ser igual que la tuya o que la mía la ha hecho exacto aquí normalmente hemos pensado igual pero no significa que siempre te voy a dar la razón o tú a mí va a haber momentos en el que en el que como se le ocurre pensar esto que tú digas y que la raza sepa que tiene la libertad también de poner sus comentarios ahí y nosotros los vamos a estar atendiendo todos los comentarios que compartan el programa para que llegue más gente exactamente y poderles entregar mejores cosas promociones y demás que podamos tener exactamente pero bueno copa del mundo se acabó finito es ya no más final feliz te gustó pues el partido me gustó a partir del minuto 75 en adelante es que yo sigo pensando no quiero pensar mal rafa pero hay muchas cosas extrañas que pasaron previo a la gran final digo bueno toda la copa todo lo que sí pero muy extraño para mí antes de que sigas para ti estar estuvo arreglado no puedo decir que al cien por ciento yo sienta que está arreglado pero está muy extraño todo mira lo platicaba con la producción hace rato les decía yo yo veo a francia desde el inicio de la copa del mundo como el equipo más fuerte contendiente a levantar el título sin duda que puede cambiar durante toda la copa sí pero francia era el más el más fuerte el que tenía una capacidad en cuanto a jugadores más grande o sea tenía muchas más opciones que otras plantillas de los diferentes países y creo que la gran mayoría si lo ponías hasta en las apuestas francia era el candidato número uno porque por todo lo que ha pasado no con francia sino todo lo que ha pasado con los jugadores franceses que están en competencia constante todo momento durante el año sí y los veces es claro que este equipo vuelan no y y también viendo a los que ya sabemos que va a pasar no por ejemplo veíamos a croacia siempre será bastante grato ver jugar a luka modric pero es luka modric y los demás que hongan entonces vas vas definiendo pero se me hizo muy extraño pita el árbitro central del partido de la gran final extraño que sea un polaco no entendí porque un polaco en que pésimo arbitraje muy malo pero en qué momento porque un polaco tiene una cosa y mira que me cae bien gordo pero hubiera estado mejor césar arturo ramos tú crees con todos los mamelucos que pero aquí es malísimo césar arturo pero pues el de polonia pero si se la bañó era peor entonces por ejemplo hubo jugadas que tenías que haber dado la oportunidad de ver al bar y el y el árbitro no lo permitió y cortó mucho el juego cortó contra golpes por marcar la falta y demás entonces muy malo el arbitraje pero la realidad es que veo el inicio del del partido y veo un una argentina revolucionado revolucionado duro para arriba para papa le llega la oportunidad del primer gol sigue revolucionado es un golpe fuerte para francia pero de ahí en adelante dije yo qué está pasando porque de repente veo a didier de champs yo creo que debe ser de los técnicos más inteligentes que yo he visto dirigir a un equipo y más en un mundial y el tipo dice sale giru sale griezmann y sale de embele de madrazo way pero no funcionaron sí pero de inicio como te funcionó después porque fue de menos a más estás de acuerdo que no no funcionó al 100 de inicio o sea así de pum si no lo fue calentando el equipo pero se me hace muy raro que quites a tres jugadores que cual tú y yo cualquier otro tenga esos tres tienen que estar sí o sí o sea eso me lo estás diciendo tú como que eso fue parte de lo raro de lo raro que de los parte de lo raro porque porque si veo revolucionado argentina creo que argentina aprovechó el envión que tomaron y los vio un poco mejor pero francia se veía como perdido como fuera de de base como no sabiendo qué hacer se equivocaba mucho y después yo creo que eso lo aprovechó el equipo argentino yo creo y he leído a mí te voy a decir sinceramente a mí me me da mucho no 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 me es grato escuchar decir a alguien es que ya estaba arreglado ya todos sabían que no iba a ser campeón y que le dieron el mundial a messi que todos sabían entonces no veas el mundial cabrón porque estaba en un en un chat de whatsapp con amigos nada ya está arreglado para messi no lo veas para qué lo ves y ya sabes que va a ganar la argentina que va a ser campeón messi a mí me molesta que siempre quieran sacar esas conspiraciones que giran en torno a un una un torneo una competencia porque está bien existe si existen las 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 cuestiones de arreglos como arreglaron para que el mundial era en catar fue vendido exactamente pero ahí la decisión la toma una persona o sea a ver josep blatter qué onda ten ahí te va tú di que que vamos a hacer la copa y él reparte a los de atrás para que se queden pero cómo vas a comprar por ejemplo de que no a francia se dejó y que esto cómo vas a comprar mbappé tú crees que mbappé con 23 años y ganando las millonadas que gana no no va a decir sí dame dinero y me voy a dejar perder no pero yo lo que pienso es dejarte perder sería como muy vacío y muy barato es que si lo piensan pero algo sí pero yo lo digo con todo respeto esa afición increíble esa afición pero cuando educar esa afición pero cuando claro claro están pensando como mejor cuando rayados llegó a la final del 2016 no va a ser campeón rayados porque su estadio se llama igual que la liga a ver y no pierde rayados contra pachuca o siempre no fue campeón no pues es que como se dieron cuenta que estaba bien arreglado pues ya mejor le regresaron el dinero es que hay mucho especialista de cheve hermano y de barra no como decía mario castillejo aficionados de cerveza aficionados de cerveza y aficionados en enfermos por por que la gente reconozca que tiene razón yo lo único que sí noté es vi aún francia muy cabizbajo yo también me raro te digo eso es lo que a mí se me hizo raro porque finalmente hay una de las características que a mí me encanta del equipo francés y de los franceses en cualquier otra liga son tipos que tienen grandes recorridos que no se cansan que disputan todas las pelotas we todas las pelotas no las dejan ir y eso a mí me sacó mucho de base mucho de base porque vi a un equipo francés como sacado de de onda si no sabían que estaban jugando exacto más lo revolucionado que estaba argentina claro que pegó en lo físico donde para mí hay una disrupción importante es donde ya argentina no tuvo físico se le acabó lo entregaron todos los 90 minutos y los últimos o en los 70 minutos después se viene francia encima y cállate y por ejemplo dices ahorita que te causó es cierto ruido en los cambios de de champs a mí no porque por ejemplo yo veía a francia muy pasguato muy jugando sin o sea sin ambición sin ganas parecía un partido de eliminatoria o sea no sé yo veía que qué pedo hasta que está pasando con francia y buscaban a ir o nunca bajó una bola nunca bajó una griezmann lo tenían le llegaban dos de volada la pena la garraba pública y en dos y para afuera no desarmaba argentina estaba revolucionado aparte porque argentina traía un tema de ensuciar el partido claro y y lo hacen muy bien y es parte del juego porque mucha gente cree que ensuciar el partido a eso está mal no 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 ensuciar el partido es decir son estilos vamos a romperles las líneas que ellos están tratando de trazar punto pero pero vamos con la de francia se veía un francia sacado de onda no como decimos muy sacado de raro y luego repentinamente pierde el físico no repentinamente digo durante el partido antes de que se acabara la primera mitad argentina estaba muerto seco físicamente estaba seco porque estaba así estaba revolucionado pero creo que creo que ahí escalón y se equivoca o sea debió de haber antes antes de llegar a ese punto previo al al medio tiempo él tenía que haber dosificado un poco al equipo ya van ganando de manera inteligente exacto rafa porque porque oye que se cansen ellos y luego ensuciarse el partido como repito y reitero de manera fina para el fútbol y entonces si vas a desesperar al rival y eso te pega aquí no solamente las patas aquí y eso te empieza a desgastar pero por ejemplo también yo pregunto camavinga pues entró con todo pero muy tarde pero el juego pasado ha entrado y dentro muy malo pero sabes que es un chavo que de todos los franceses que vimos yo creo que es el más diferente y comprobado en su club no también con el madrid entra y revoluciona cambia todo entonces yo creo que no hay no hay tema confabulatorio no hay nada de eso esto es fútbol y el fútbol tiene todo ese tipo de líneas o como me dices tú que la última tajada del dibujo que sale así a tapar que estaba comprada no 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 es espectacular ahora el chavo que que la verdad no no tengo no lo tengo bien visto porque no me gustan sus formas fuera de la cancha emiliano martínez no me gusta su me cae malísima que muy forma de ser muy mal está mal y no representa al fútbol pero lo que sí me queda muy claro es que es un monstruo el tipo o argentina por ejemplo imagínate que se le hubiera acabado el gas al 100 que estuvo a punto argentina sabía que podía llevar el partido a los penales sin ningún problema y sin temor entonces dices tú tengo al divo atajando y luego tengo a messi tengo a depol que también dispara bien en penales o sea tienes a cuatro cinco jugadores que lo hacen bien no 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 es como que para llévalo ahí pues sí ahí lo quieres pero ahí lo ponemos ahí lo ponemos y pues a fin de cuentas gana argentina un mundial que se esperaba que era el último de messi y que no ha salido a declararlo pero muy probablemente lo va a ser lo va a ser no ya tiene 35 años 30 y 36 dale cuatro más no 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 llega y además tenía luca modric 38 creo sí pero pero de una condición diferente creo que estos tipos croatas que son de los balcanes no entonces son guerrerazos esos son guerrerazos de naturaleza a croacia nunca le damos el valor que realmente genera es una es un país joven y no me refiero a edades sino como tal no se independiza es lo que te iba a decir que eso es lo más duro para ellos y después logran hacer una selección impresionante en el 98 y luego finalistas el mundial pasado tercer lugar en este mundial me parece que no está descabellado poner a croacia aunque no ha sido campeón del mundo dentro de las potencias sin duda porque hay que recordar ellos ellos como bien lo decías ellos se van desparramando cuando se acaba la antigua yugoslavia que tenía grandes jugadores monstruos no nos tocó a nosotros disfrutarlos al 100 pero si hay vídeos de jugadores monstruosos y aparte es una zona que se divide no solamente en croacia es montenegro serbia serbia todos esos sectores güey entonces imagínate si tú volvieras a juntar a la antigua yugoslavia no pasar más un equipazo yo tengo un sueño que pudiera pasar eso porque hay mucho buen fútbol en este grupo de países y la otra espero que tenga la fortuna o que su selección tenga la posibilidad yo quiero ver a jalan una copa del mundo sí pero estaba estaba digo ahora con todo lo que están moviendo en la fifa por ahí pudiera ser pero sería muy triste que pasara falta mucho tiempo muchacho está muy joven pero que que pasara por los por los pasillos del fútbol sin tocar una copa como le pasó a zlatan ibrahimovic como le ha pasado a otro ahora gareth bale que apenas tuvo la oportunidad de esa de jugar un mundial ya prácticamente también en la salida final de su carrera ya jugó y se despidió el mismo tiempo sí porque no duró nada pero no tenemos tiempo para un evento muy grande entonces lewandowski que apenas le toca esto sea muchos grandes figuras que son a nivel mundial de lo mejor pero que en su selección pues es bien difícil por ejemplo por eso era la crítica messi o sea tienes que ser campeón del mundo porque alrededor de ti hay una constelación de estrellas de jugadores que te pueden ayudar porque no se lo pides a cristiano ronaldo porque es cristiano ronaldo y dos o tres jugadores más y el resto es la selección mexicana es cierto cierto pero bueno ojalá yo es como yo sí lo veo y te lo digo así como va es como un sueño creo que el muchacho es un monstruo imagínate ver en que en el campo de juego estén disputando en vape jalan todos yo creo que le va a alcanzar ahora que se incrementa a 42 y seguramente sí no sé si nos va a alcanzar a 48 48 y eso ya nos tocaría a nosotros también no si pudiera ser el siguiente mundial que es en menos de cuatro años porque no cuando acabe sería maravilloso pero bueno retomando creo que que no hay no hay temas confabulatorios ni mucho menos eso creo que es cotorreo para la carnita asada y la chevecita pero creo que vimos alto nivel de fútbol en cuanto a lo de la final si me gusta lo que pasó finalmente un descargo de físico muy cañón del 75 en el antes la mejor final del mundial pero antes yo me estaba quedando dormido porque porque creo que ahí fue donde argentina empezó a ensuciar y luego retoma un poquito francia y quiso empujar y quiso ya no le alcanzó embapé un monstruo el muchacho el muchacho se para y dices quiere hacer este güey y para cuando terminas de decir güey ya resolvió en un en un rinconcito de tres por tres con tres jugadores encima sale delante ayer pero pero fíjate la inteligencia yo vi dos jugadores que pudieron hacer eso en el partido de ayer uno fue el fideó cuando provoca el penal lo hace perfecto porque el muchacho de la repetición y el muchacho hasta voltea o sea como esperando que ven el frena frena un poquito y voltea a que llegar a este animal me tiene que pegar por no lo digo por las confabulaciones lo digo porque así los sentidos por la inteligencia inteligente y frena frena los penales se buscan claro se buscó y bien marcado entonces este ese fue fue uno que yo vi ahí y la otra es esa que estuvo en el área el muchacho fue muy inteligente embapé porque todavía no estaba dentro del área y él se mete al área ya no lo puedes tocar y ahí dices cualquier toquecito como está marcando el árbitro la tiene que marcar no la ha hecho a lo largo del mundial hubo muchas imágenes la verdad una felicitación a toda la croata en la tribuna dios guarden que no la cuide mucho algo así es lo que le estás pidiendo santa porque hay que decirle a nuestra jefa algo así como imagínate no te voy a poner atención imagínate y aparte tiene cara de que no se enoja y que si te vas comprensivo y compartida amor voy a tomar con mis amigos y te va a decir sí y va a decir sí y va a decir sí porque no más sabe decir sí está bien no no creo que dice que dependiendo la cartera entonces quién sabe quién sabe qué apuro se habrá pasado la producción como que al haber tocado así de que nosotros hombres puros tickets adentro de la cartera oye bueno y dentro de las imágenes que se dieron en los partidos por ejemplo están las de croacia que vamos a ver a continuación porque hay muchas imágenes muy padres la gana croacia el tercer lugar que era lo que platicamos en el programa pasado como es el deporte que que el tercer lugar sale termina feliz el torneo y el segundo lugar como lo vimos en francia pues salen llorando ya después vas y miras dice segundo lugar no es nada malo pero mira está luca modric de las imágenes más importantes un monstruo festejando la medalla de bronce la verdad que a mí me da mucho gusto este tipo es de mis jugadores de fútbol favorito desde mucho tiempo y aparte leal un tipo este no sólo leal como persona sino en la cancha el tipo siempre procuró a las figuras con las que él ha jugado o no jugó porque las reconoce trató en los partidos que se toparon ir y felicitarlos este ojalá tuviéramos muchos modricos sencillez no y luego al final en dentro de los festejos cada uno de los jugadores la hecho te tocó ver esa imagen haciendo fila zona fila para tomarse la foto estaba modricas y llegaba uno foto y lo vea el que sigue con todos sus compañeros de equipo o sea lo que ahí te das cuenta lo que representa esta figura para el resto de sus compañeros para el equipo esa historia debe ser yo creo el jugador más importante que ha tenido croacia en la historia y pues veíamos también ahí en las imágenes obviamente el festejo de croacia pero también la eliminación de brasil que pues era una candidata fuerte al título y que sorpresivamente se va en penales contra los croatas precisamente duro que duro es el tema y ahí está las dos caras hasta hay una línea y que parece que marca de este lado son los felices de este lado los tristes ya es esa imagen es espectacular para todos aquellos detractores de neymar el muchacho en uno de sus peores momentos en su carrera tragó el que la tristeza y fue y felicitó al hijo de modric y mira ya al fondo los brasileños llorando los croatas celebrando de esas cosas que tiene el fútbol no fútbol no las dos caras uno tiene que ganar otro tiene que perder y así es y lo bueno de todo esto es que tú sabes cuando estás adentro el jugador sabe cuando está adentro tienes nomás hay esas dos opciones y esto que sigue me dio tristeza ver a cristiano ronaldo una leyenda terminar de esta manera lo de cristiano ronaldo a mí también fíjate que yo se aguantó en la cancha de no llorar hasta nomás entró al túnel del vestidor y fue un baño de lágrimas yo yo la verdad me encantó lo que pasó con marruecos de verdad sí mucho mucho creo que es refrescante para el fútbol pero lo de cristiano ronaldo yo creo que merecía a ver la mano a ver para dónde está esa mano dónde está la mano está picando esa cara la pusiste la hecho cuando nuestra jefa nos dijo hay que buscar talento femenino para el programa y así pusiste la cara más o menos como no oye este increíble lo de marruecos refrescante para el fútbol no si siempre es bueno ver un equipo nuevo un hombre nuevo dentro de las potencias no porque te van con lo mismo también marruecos era chiquito la última vez si mal no recuerdo que estuvo en copa del mundo fue en el 86 méxico y regresa para hacer esto y regresa para hacer historia pero fíjate tiene broncas como con con españa se eliminó casados tiene broncas con portugal los eliminó le faltó francia nada más y pero para echar a francia y en cuanto a el tema de cómo cómo ha ido creciendo nuestro fútbol en cuanto a copa del mundo que hoy por ejemplo para mí es sorpresivo el crecimiento tan importante que ha tenido por ejemplo marruecos que hoy seguramente debe haber no muchos pero tres o cuatro los jugadores seguramente los van a escautear para europa y seguramente debe haber uno o dos que ya los tienen por ahí muy probablemente si no pero pero es bueno ver en una copa del mundo también que se abran esas puertas y ojalá que mantengan ese nivel que refuercen y que vuelva a ser competitiva en el siguiente en el siguiente mundial y no sea una casualidad dentro del fútbol no y también bueno pues lo de francia antes de la tristeza de perder la final pues hubo mucha felicidad donde pasan a la final el equipo francés esta imagen que fue previa cuando eliminan a inglaterra donde pues se ve a muy emocionado estasiado que son compañeros de jacquimi y en bapé son compañeros en el parís en germán se llevan de piquete de ombligo se llevan genial entonces pues uno terminó eliminado va en papel y le dice a ver tienes que sentirte orgulloso de lo que conseguiste con tu selección y lo empieza ahí de hecho hay una foto en el túnel donde están los dos sentados en el piso de ir platicando ya más relajados más tranquilos pero ahí en bapé va a consolar a jacquimi lo levánta le dice ponte de pie porque lo que has logrado es historia pura para tu país increíble no increíble que con lo joven que es en bapé tenga la capacidad para poder razonar eso y con un compañero eso es importantísimo y es parte de la esencia del fútbol sí y sabes una cosa por ejemplo ahí estás estás hablando el hecho de mbappé como un tipo que sabe claro perder y sabe ganar o sea también hay que tener altura al momento de ganar cosa que no tienen algunos argentinos la neta de acuerdo el dibujo que agarra el grotesco ahí terminó por caerme lo peor posible y además yo sigo pensando que debería de tener una sanción ojalá porque esto es un premio oficial de la fifa de la copa del mundo o sea no es un torneo y el guante de oro no mejor portero pues imagínate el muchacho no midió si entiendo también esta necesidad y esta presión porque argentina ha sido protagonista pero ya necesitaba una copa del mundo por muchas cosas por el tema de messi de hacerlo campeón del mundo porque argentina requiere tener un ídolo vivo todavía este y por otro lado lo que lo que puede significar en cuanto al el mensaje que es la otra parte la parte negativa el mensaje que están mandando con ese tipo de cosas el muchacho no le entendió el ir a burlarse los van viendo miles de no hay se burla de mbappé pues si te metió tres goles güey te zumbó tres o sea pero bueno es parte del fútbol no y lo es y lo vimos con argentina desde que eliminaron a holanda con el pase a la final de argentina que también por ahí hubo mucho detrás de de no nos conocemos todo el contexto porque va messi y se burla de vangal vamos también mira está la de vangal que edgar david se queda y viendo como que qué onda está pasando y mira los argentinos ahí burlarse de los holandeses que están tristes llorando la eliminator la eliminación y ellos yo yo estejándoles en la cara mira te voy a decir una cosa me gusta la parte donde messi saca la casta porque es un tipo que siempre ha sido muy callado le aplaudan o lo condenen pero como líder creo que si es muy importante lo que hace y el hacer ese tipo de cosas tú le estás faltando al respeto un técnico el técnico jerárquicamente está por encima del jugador entonces ya ya estás desparramando el tepacho que se supone que es algo también o sea en tratando entender el concepto y que lo explicaban el contexto perdón y que lo explicaban es porque ya había un roce por declaraciones de vangal donde le había tirado a riquelme que riquelme es el del festejo original que le haces y las orejas de topo y yo y que y de messi no que era un jugador que que individualmente brilla pero colectivamente no es lo que se espera y eso es mentira pues son puntos de vista pero para ti es mentira para mí no yo estoy de acuerdo pero pero no te enganches no 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 muestra lo exacto no tienes que ir a burlarte por ejemplo si yo sé que el hacho está hablando mal de mí de rafa no vale más sabes que ya te caí en la boca y no necesito de venir y decirte que es con actos con actos pero la calentura en la cancha o multiplica las cosas las hace más grandes y yo creo que messi en es en ese detalle siempre se había mantenido a la altura al margen y bien a la altura entonces ese muchacho tendrá que seguir aprendiendo ahora que lo disfrute porque ya le va a tocar una etapa muy diferente donde se puedan burlar de él ahora que ya no sea lo mismo por lo pronto pues fue campeón argentina campeón y la imagen que todo mundo soñábamos ver que todo mundo quería ver sobre todos los argentinos era messi levantando la trofeo y pues levantándolo en hombros también porque a fin de cuentas y a huevados para ponerle la capita de eso si los cataríes a fuerza querían ponerle su su vestimenta no y esa foto mira igual que maradona como maradona pero mira messi ni a antonella la besa de esa manera no 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 ni a su esposa mira ahí entre el presidente catarí y yanil fantino pues tratando de ponerle el atuendo ese no entiendo que el que el jefazo ese es el que el que puso el billetuco que compró la copa para llevarla ese merengue y pues ahí los argentinos comparando no a maradona 36 años después viene messi a levantar otro título y que curioso la chocada aproximadamente 30 años o sea tres décadas viene una figura argentina a consolidarse y a consagrarse di stefano primero no 25 30 años después maradona 30 35 años después viene messi y a ver quién es el siguiente generación es ese va a estar cañón quién va a llegar pues no creo argentina saca buenos jugadores pero a esta altura este nivel no y además en en esta generación no hay uno que digamos este es el que vas no no hay probablemente el próximo el próximo maradona el próximo mes y el próximo di stefano argentina probablemente todavía ni nace tal vez todavía no nace si no va a ser complicado va a ser muy complicado ojalá que cuando nazca y tenga noción de hacer fútbol no le vengan las presiones que a otros grandes jugadores de la historia si siempre fueron presionados porque esa parte rafa también está bien jodida porque a tú eres el mejor tú tienes que hacer que gane la selección tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer espérame jugamos 11 en la cancha güey tenemos otros y se los come esa presión hay algunos que les gusta es lata que dice a mí yo soy aquí el rey y yo puedo con todo eso es mejor que esto es mejor que lo disfrutan la presión algunos otros no tanto no ahí está te gustó el mundial sí términos generales sí 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 me gustó en términos generales creo que hay algunos partidos muy buenos muy interesantes de esos de esos que los grabas muchas sorpresas y los quieres volver a ver y hay otros que no son tan buenos pero no están para desecharlos y echarlos a la basura entonces sí fue una muy buena copa del mundo si tengo que manifestar que en lo personal no me gustan las formas en que se gestó esta copa del mundo porque finalmente de una u otra forma rafa tienes muchos años haciendo esto igual que yo y estamos haciendo esto durante tantos años porque estamos enamorados de esto entonces si tengo cierto celo de cómo se hacen las cosas y creo que el tener que vender una copa del mundo a mí no me gustó tanto ni tampoco creo con todo respeto para los cataríes que haya sido la mejor plaza para hacer una copa del mundo no pues es que no lo era desde el hecho de que cambias de verano a invierno ya dices a ver como cuáles son las razones lógicas del por qué catar ganó esa candidatura para hacer la sede o sea porque no es que catar tiene una infraestructura tampoco o sea si tiene edificios todo pero esta infraestructura para jugar no lo que no la tiene tuvieron que armar un estadio que ya lo ya lo lo demolieron o sea lo claro claro como si fueran piezas del ego ya lo tenemos juega en sus partidos y acabaron sí ahora le va a desarmar lo taca 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 y ya sí no hay muchas cosas que pasaron que a lo mejor no no nos incumben tanto a nosotros pero en la construcción de esos estadios murió mucha mucha gente gente pobre así que eran prácticamente los tenían como esclavos como esclavos exactamente entonces son cosas que finalmente yo no somos defensores de todas las cosas pero en lo personal no pero estamos analizando si todo lo la problemática que surgió alrededor alrededor de de haber vendido ese sede no sí sí fue realmente lamentable y lo triste es que se supone que joseph latter tendrá que ser juzgado no va a pasar no como no pasó con las con la gente de la concacaf por ejemplo con todo el despapalle que traían no no va a pasar pero pero si es triste porque es algo aunque parezca extraño y le haga ruido a muchos pero tú jale mi jale el de todo o sea todos todos aportamos a que esto crezca y que llegue a donde nosotros queremos y nuestras críticas van de la mano de lo que nosotros creemos que puede ayudar a que sea mejor no y que y que te ves afectado también o sea esa decisión de vender la sede a catar pues se se ve afectado todo mundo y como no te sientes tan importante no claro la prensa ya ves el 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 cronista deportivo este que falleció allá que fue por causas naturales pero qué curioso que un partido antes había querido traer la camiseta de la comunidad lgbt y después resulta que se murió y el hermano dice que hay hay cosas que que son turbias en el simple hecho en la cobertura te limitaron a los periodistas que fueron los limitaron a muchas cosas los aficionados que fueron que si no les van a vender cerveza que si les iban a vender que si no pueden tomar fotos hacían al aire libre porque estás infringiendo un reglamento que si las mujeres aunque vengan de visita son extranjeras no pueden venir con escotas que a final de cuentas pues ya ves a la croata que le valió mauser en el estadio y los mexicanos haciendo de las suyas y a fin de cuentas creo que no hubo detenidos tampoco no o al menos como que no hubo que no nos hayamos dado cuenta que hayan dicho a fin de cuentas creo que más que los aficionados que fueron adaptarse a la cultura y a las leyes de croacia de catar creo que fue al revés los cataríes tuvieron que adaptarse un poco a la cultura prácticamente global no porque normalmente pues argentinos brasileños españoles franceses pues tenemos más o menos una misma cultura si a lo mejor les tal vez al paso del tiempo se den cuenta que les salió más caro de lo que de lo que pagaron pues quién sabe habrá que ver cuál fue su derrama económica y no y sobre todo yo diría por la parte espiritual de ellos también les dejaron una viste la foto de de cuando iba la croata bajando era la croata o era otra aficionada que los dos cataristas era así con el celular y empezaron a grabar allá fue y se metió el diablo y ahí subió papá y desparramó mugrero pero pero la realidad de las cosas es esa ojalá que no vuelva a pasar se supone que ya en infantino trae unos planes completamente diferentes trae una historia completamente diferente de hecho hay una entrevista que le hacen que anda por ahí en las redes donde él dice y eso me hace ruido dice le están preguntando oye méxico canadá y eeuu le dicen no méxico méxico es así por eso pero no méxico en méxico en méxico tiene un estadio de más de 90 mil personas de primer nivel y empieza pum 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 y empieza a lojear por encima de los estadounidenses pero que raro ya muy raro porque la sede principal es eeuu la mayor cantidad de partidos serán en eeuu y acá creo que en méxico será uno o dos creo no son nueve partidos nueve partidos no son diez cuatro en ciudad de méxico tres en guadalajara y tres en monterrey muy poco y se ha hecho vaya finalmente localmente hablando es poco entonces está raro pero le echó flores a méxico por encima de los demás cuando el dueño realmente del mundial es eeuu que méxico va a pasar a ser historia también por ser sede por tercera vez que tres veces sede de un mundial méxico en el 70 en el 86 y ahora en este del 2000 eso sí nos sale muy bien hacer fiestas pero 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 ganar ganar copas mundiales o de perdido de otro tipo no 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 se nos da pues a ver si ahora que se caen casa podemos de perdido avanzar a cuartos de final pues en este en esta no no llegamos ni a donde normalmente llegábamos grupo aspirado nos quedan de llegamos y huel lamentable está muy jodido lo que va a seguir y seguramente le decimos a la gente los invitamos que estén al pendiente porque vamos a seguir hablando a lo mejor ya no de copa del mundo pero sí por ejemplo del proceso como refregados tienes a de luís encargado del tema del próximo copa del mundo cuando el canijo fracasó en todo lo que fue la comisión de selecciones nacionales con con denuncias de de violaciones en la en el femenil también tuvieron que borrar todo güey de nuevo de un mugrero y la agarrar para tapar todo está bien cabrón acabo de ver el programa este de los de los maestros se llama los maestros desde ahí de televisa y y lo estaba viendo y dicen y estaba este torrado así asustado hombre no quería que le preguntan ni madre porque fue uno de los artífices de eso hoy que torrado renunció o sea él tuvo la dignidad de que la hablando regando la estoy cajeteando pero renunció después de que ya la había cajeteado bien pero por ejemplo porque no hizo lo mismo john de luisa no porque torrado tu la dignidad es que yo lo de torrado lo veo como inteligente porque porque se está saliendo del mugrero entonces ya ya no no me cuentes pero por otro lado lo de john de luisa es yo siempre he discutido esto al final porque nos hacemos huella si el fútbol de nuestro país con todas las historias que me quieran contar sabemos quién las maneja y no son no son los de otras empresas no es la empresa que siempre ha manejado el fútbol ha estado detrás del fútbol mexicano y no va a cambiar no lo va a soltar ese hueso si tú estuvieras ahí arriba sentado tú lo soltarías no por supuesto que no con todo el dinero que se mueve no va a pasar tristemente no va a pasar tendrían que venir nuevas generaciones con nuevas ideas y cosas y pero no va a pasar y que para el 2026 quien sea que tanto vaya a cambiar el mundo lacho porque también por ejemplo de redes sociales son fuertes para el 2026 que tan fuerte va a ser me decía nuestra productora sandra sandra que me comentaba es el programa pasado que habías visto de un reportaje que iba a cambiar el que iba a venir cosas nuevas para el 2026 va a haber otro tipo de manejos también de forma de comunicar la forma comunicar o sea son cosas que las que ya lo van a ver como un negocio siempre lo ha visto como un negocio pero ahora con con otro tipo de modelo de negocio ya con más cámaras de todo tipo no la verdad es que nos esperan cosas interesantes en 2026 y sobre todo porque detrás de este está eeuu que pues en tecnología en infraestructura en cultura en idioma pues es líder en sí y a ver si se confirma porque está muy fuerte el rumor de que el técnico de la selección estadounidense para la próxima copia del mundo de la copa del mundo que viene podría ser pep guardia imagínate no van por todo si no 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 vamos a existir no vamos a existir van por todo yo ya estoy estudiando inglés de madre porque creen que soy gringo no pero más te falta ponerte ponerte talquito o algo en la piel y es y no no la verdad es que el mundial el mundial dejó cosas interesantes dejó cosas importantes partidos con resultados sorpresivos y al final de cuentas el campeón terminó siendo el que todo mundo esperábamos que fuera que es argentina la final fue contra francia otro que era contendiente al título y nos deja gratos momentos también momentos a lo mejor no tan buenos pero a fin de cuentas un mundial siempre se disfruta sí siempre se disfruta creo que fue un gran mundial con todas las vicisitudes este confabulatorias y todo este rollo al final nos sigue dando para poder platicar y seguir sacando información de cosas que pudieron haber pasado en la copa del mundo y que si sale algo así extraño se lo vamos a estar platicando acá así que los invitamos para que estén al pendiente ya lo saben las pelotas en la mesa mesa compartan ahí comentarios comentarios no se queden con nada ustedes de él no tenemos que nos tiran que no tenemos censura web y que nos tiene que les contestamos con un amigo no te no te estoy censurando nada más no te voy a contestar a bueno no está jodido el no nos vamos muchísimas gracias a toda la gente que estuvo participando con nosotros gracias por estar compartiendo nuestra transmisión compartan 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 mientras más compartamos mejores cosas vienen para ustedes porque estamos preparando a toda la gente que esté participando con nosotros que puedan por tener la oportunidad de ganarse cosas con nosotros y además viene un nombre el proyecto que está web no hombre más va a ver casting ay 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 vámonos nos vamos gracias pásenla bien